Ayer publiqué esta resolución, me refería a Jesús, porque algunos pensaron que era Jesús mi hijo, no, Jesús Ramírez Cuevas y Jessy, pero sí es que se publicó la resolución en la página del gobierno, pero replicaron de que no se había publicado en mi página. Y lo que seguía era una multa y luego de una multa un arresto de 36 horas. Y yo dije, no, y a Jessy, entonces, pues por eso. No, y además porque no queremos tener ningún problema. Están muy sensibles, no los quiero ni testerear. Están muy molestos, no les sale nada en política, una de las cosas que no se debe hacer es el ridículo, hay que cuidar eso, entonces ya están. Imagínense, en el Senado llevan…